Ya estamos de vuelta y con una sección bastante divertida y retenida. Les mencionamos hace rato, es su favorita. Ahora sí les vamos a decir, ¿no? Sí, yo para que nos queden con la duda. Bien padre. Nos vamos a hacer un volcán submarino. Y aquí están los materiales que nosotros les dijimos que se fueran preparando. Miren, un bote. Un bote. Lleno de agua, no se les olvide. Con agua. Otro bote más pequeñito. Aquí ya estamos ocupando uno de estos que ya saben bien famosos que son, de vidriecillo. Y bueno, normalmente, o sea, lo pueden... Ay, ya me manché. Lo pueden hacer con un vasito y ponerle encima plástico y hacerle un hoyito al plástico. Pero en este caso ocupamos... Y en este caso ocupamos la misma tapa y le hicimos un hoyo aquí arribita. Para que saliera. Y dirán, oigan chicos, ¿pero con qué lo vamos a llenar, no? Porque ya está lleno. Ya está lleno. Tenemos varias opciones. Puede ser con vino o puede ser también con agua caliente. Y lo que traemos aquí es colorante del color que ustedes prefieran. Rojo es como se ve más padre, creo yo. En este caso estamos ocupando rojo porque se supone que es lava. Pero es un volcancito abajo del agua. Es la diferencia. Estamos usando vino el día de hoy para ver la intensidad del color al 100%, ¿no? Ya, ¿ya vieron el cortometraje del I Love A You? Ay, yo no lo he visto. ¿No lo has visto? No lo he visto. Lo que les lo voy a enseñar es de Pixar y es de los volcanes que se enamoran, pero uno está abajo del lago. Por eso no me acordé. Pero a ver, ya que tenemos los materiales y todo, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que tenemos presentando? Ok, lo primero que vamos a ver, bueno, si no optaron por placerina, placerina es como lo que da el diseño al volcán. Ya que tenemos nuestro primer botecito cerrado, asegúrense bien de esto, sí, no queremos accidentes por ahí, vamos a, si quieres tú tomas esta parte, meter el botecito al frasco más grande que ya tenemos lleno de agua. Pero si van a ocupar vino o así, díganlo a sus papás que los ayuden. Este es un experimento muy padre para hacerlo en su familia y entonces se la van a pasar muy fácil. A ver, ¿ustedes qué opinan que pase si yo meto esto? Dijimos que era un volcán submarino, pero ¿qué creen que pase si mezclamos agua y el vino? A ver, vamos a darles tres segundos para que piensen. Va a ser una mezcla, solo les digo eso. Pues, ¿qué pasa con las mezclas? Reacciones. A ver, ¿qué reacción va a pasar con esto, eh? Ok, va. ¿Ya lo meto? Ya. Poco a poco, poco a poco. Juan. Sí. Poco a poco. Con cuidado que no se nos caiga. No se nos caiga. Ahí vamos. ¡Listo! ¡Vean! Está saliendo lava. Pero es que ya, ya, así se ve. Ya va saliendo. Ahí se puede ver tanto la franjita de vino, así lo que va a salir. ¿Y como qué? Como lava. Como lava. Y ya si ustedes quieren ponerle la plastilina, que eso ya es si ustedes quieren, si dicen, quiero que se vea más estético, no sé, lo que quieran, le ponen la plastilina en forma de un volcán. ¿Y qué dicen? Por ejemplo, en la escuela es muy común que en experimentos hagamos el volcán típico, donde llenamos de mentos y ponemos el refresco y pum, sale la reacción. Y explota. Pero ahora les tenemos una idea bastante nueva, que es meterlo al agua. Y a ver, Salva, ¿por qué pasa esto? Cuéntame. Como les contaba, el agua y el vino se pueden mezclar sin algún problema. Y eso es porque la densidad del vino es inferior a la densidad del agua. ¿Y qué hace esto? Que a diferencia de con otros elementos, hace que la densidad del vino salga y produzca lo que estamos viendo aquí en pantalla. El agua, en el caso del agua caliente, es menos densa y asciende a superficie por conexión. Este es un experimento casero, fácil y rápido. Casero, fácil y rápido. Pero a ver, vean lo que tengo en mi poder. Eso sí. ¿Por qué traes un martillo? ¿Por qué traes un martillo? ¿Por qué le dan a Jimena un martillo? Ah, broma, broma. Es que, ¿saben qué? Ay, me espanté. Pensé que alguien me había tocado, pero fue yo misma con el martillo. Ay, de santo. Ok, vamos a hacer el hoyito más grande. Uy. Ok, ok. Ya creo que ya sé para dónde vas con esto. Voy a hacer el hoyito más grande. A ver, salva. Ayúdame. Yo le doy por el martillo. Tú lo detienes con cuidado. Nomás tantito, ¿no? Ahora hay que sacarlo. Ya se hizo un poquito más grande. El martillo no sale. ¿No? Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, ok, de nuevo. Para que se vea un poquito más el experimento. Vamos a necesitar esto de aquí. Voy a hacerles esto más para acá para que puedan ver bien. Ahí les va. Y ahora sí viene lo chido, guía. ¡Listo! ¡Vean que están saliendo burbujas! Yo de pequeño no podía decir burbujas y decía burbujas. O sea, menos sí podía decir, pero no sabía que se decía así. Ya saben. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Te gustó, Salva? Sí, sin duda. Ok. ¿Me quieren más grande aún? Para que se vea todavía más. Esto es a prueba y error y vamos aprendiendo con ustedes. Entonces, esténse listos para esto. A ver, vamos, vamos, vamos. Ah, ok, ok. Es que lo cerramos para siempre, ¿verdad, Salva? Sí, sí, sí. Bastante fuerte. ¡Dame tú! Ok, ahí está. ¡Uy! ¡Clarado con esto! O sea, lo abrí súper fácil. Ok, ok. Ok, ya. ¿Y se está pudiendo hacer? Vamos a ver si es bien. No, si no. ¡Uh! Dios santo, a ver, es que... Esto, esto de los experimentos aquí está bien cool, ¿por qué? ¿Sabes qué? Estamos haciendo que se vea más el experimento. ¡Wow! Acá está, todo bien, todo bien. Es que ya, ¿qué podemos hacerle? Tantito más. Quiero aprovechar este momento de silencio para mandarle a mi abuela Supus. Supus, te amo. Te mando un saludo. Ya, es todo lo que quería hacer. A ver, para que se vea un poco más, ¿ok? ¡Oh, ya lo hice más grande! Ya, listo. Les digo eso, pero prueba y error y estamos aquí juntos para aprender, ¿no? A ver, ¿así o todavía más? Yo creo que así. Te va a tocar... A ver... Ah, ya se puede ver. Ya se puede ver el orificio hecho. Te va a tocar cerrarlo porque ya vimos que si no lo puedes. Cerrar esto bastante fuerte, que no se nos olvide, no queremos accidentes ahí en el agua. Ok, ¿ya? Ya. ¿Lo pongo? Supongo. Es que ahí va. Para adentro. Mira cómo se ve. Ahí va, mira nomás. Mira nomás. Iden, observenle bien. Cada vez se va viendo más, como podemos darnos cuenta. Ya ahí se ve bastante potente el color. Entonces imagínense, si tienen duda o quieren otro colorante, se lo consiguen de cualquier color y hacen un volcán a su gusto. Salve, hiciste un buen trabajo. Gracias, gracias. Y pues chicos, si tienen alguna sugerencia de experimentos o que quieran hacer, que quieran vernos hacer o tengan dudas, pues nos pueden mandar a través de las redes sociales y con gusto lo hacemos, ¿eh? Parece como una lámpara de lava, ¿no? Parece como una lámpara de lava, ¿cierto? Podríamos intentar a lo mejor cómo se vería con aceite. ¿Con aceite? ¿Quién sabe? Hay que intentar. Bueno, está bien. Con aceite debe ser como algo curioso, a ver si sí sale. A ver si sí sale, ¿cierto? Voy a poner esto aquí para que se vea más. A ver, Salva, ¿con qué hicimos esto? Ok, entonces chicos, no se olviden, porque tuvieron duda de con qué hicimos esto. Primero, un bote de buen tamaño grande, lleno de agua. Otro botecito más pequeño, que es el que está aquí adentro, con una tapa, no se les olvide. Y si no tenemos tapa, pues pueden conseguir un pedito de plástico y con una liga lo embotonamos bien para que no se salga lo que contengamos dentro. Como les comentaba, si no tenemos vino para el experimento, podemos traer colorante o lo que es agua caliente. El agua caliente funciona de la misma manera, como les dije. Aparte de eso, creo que son todos los materiales. Aquí usamos lo que fue un martillo para poder hacer el orificio. Más grande, para que se viera más padre para ustedes. Ya el agua se va a agarrar nuestro color también. Pero les digo, o sea, de verdad, si no pueden hacer el orificio o les está costando un poquito de trabajo, lo pueden ocupar con plástico. Con plástico y hasta con un lapicito, pum, va a hacer el orificio. Y ya, va a servir igual, pero que esté bien agarrado para que no se nos vaya a salir. Para que funcione esto de la mesa que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? ¿Y qué tal me dieron un martillo? ¿Qué opinas, Salma? Ya vi, no sé si tengo que tener cuidado contigo cuando tengas el martillo, ¿eh? Pero... Ok, Salma. Pues gracias, fuiste un excelente... Un excelente compañero de hoy. Un excelente compañero de trabajo científico. Gracias, gracias. Hoy descubrimos algo nuevo. ¿Qué fue lo que descubrí? Tienes que hacer voz de... El día de hoy descubrimos una nueva forma de experimento, un volcán bajo el agua, ¿eh? Bajo el agua, pero bueno, Salmita, con esto, ¿a dónde nos va? Nos vemos una pausita, chico, pero regresamos, estamos aquí en... Zona Arroba TV.